Carlos, nos burlamos de ti por rico. ¿Cómo de bares por cobarde? Sí, lo hacen. Nos burlamos de Cael por ser judío. Sí. Cierto. Y a Stan porque quiera a Wendy. Sí, a mí también. Y a Carmen por gordo. Ajá. Y a Carmen por estúpido. Sí. Y a Carmen porque su madre es una puta. Ey. Y a Carmen porque es un sadista de mierda. Ey, ya está bien. Sí, es verdad. Desde hoy está bien que se burlen de mí por ser rico.